¡Hola niños! ¿Cómo están? Aquí nos estamos saludando con Raúl nuevamente. Raúl, saludos a los amigos. ¡Hola amigos, Bile! ¡Hola! Espero que se encuentren súper, súper bien. Ya, hoy día vamos a hacer un animalito del mar, porque hemos finalizado mayo. Mayo es el mes del mar, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hacer un animalito que vive... ¿Dónde vive el animalito? En el mar. ¿Y cómo se llama el que vamos a hacer hoy día? ¿Una medusa? Una medusa. Una medusa, ¿cierto? Ya. Tenemos que tener los siguientes materiales. ¿Revista? ¿Una revista? Y de esta revista vamos a cortar... Cortamos unos... Estas son sus patitas. Patitas. Sus patitas, ¿cierto? Muchas patitas. Raúl me va a ayudar a rellenar a la amiga medusa. Necesitamos papel lustre, que acá yo lo corté, miren, para rellenarlo. ¿Ya? Cartón. Tijeras. Las tijeras no las pueden utilizar solos, tienen que pedirle ayuda a la mamá, al papá o a alguien adulto que hay en la casa. Y cola fría. ¿Ya? Sí. Ya. Raúl, tú me vas a ayudar a esparcir la cola fría. Ya. El pegamento, mamá. Ah, el pegamento, mi amor. Perdón. Ya. Eso. Ya. ¿Te ayudo yo un poquito? No, gracias. Ya. Muy bien. Ya. Ahora, después de que esparcimos la cola fría, con la ayuda del amigo Raúl, vamos a rellenar con el papel lustre que tenemos acá. ¿Ya, Raúl? Dejamos ahí, para que no se manche. Y rellenamos ahí. ¿Ya, Raúl? Ayúdame a rellenar. Le vamos a rellenar eso. No, al revés. Ah, ya, pero no importa. Vamos a rellenar. Vamos a rellenar. Yo le voy a ayudar al amigo Raúl. Vamos a rellenar, rellenar con papel lustre de muchos colores para que quede muy bonita nuestra medusa. No me quise porque ya se humaba. No me canso. No te cansas, ya. Muy bien. Ya. Ahora, ya, Raúl, paremos un poquito. Le vamos a pegar estos ojitos, que los hicimos de cartón igual. ¿Me ayudas a pegarlo? Sí. Y no importa. Vamos a recoger el ojito que se cayó. Ya. Pásame. Muy bien. Y además, le vamos a pegar los testáculos. Yo te ayudo. Las patitas. Yo te ayudo. Ya. Peguémoslas ahí, Raúl. Por favor, ayúdame. Yo te ayudo. Así. No, se cayó una patita. Ya. Vamos. Mamá, yo te ayudo. Ya, muy bien. Se cayó. Ya. No importa. Pero entendieron el procedimiento, ¿verdad? Se cayó una patita. Ahora, yo, esto lo vamos a poner a secar en un lugar, abajo de la estufa, colgadito. También hay que pedirle ayuda a la mamá o a alguien adulto en la casa porque ustedes no pueden hacer eso. Y les voy a mostrar una que ya está hecha. Mira, Raúl. Muéstrenle a los amigos. Así va a quedar nuestra medusa, ¿verdad? Ah, la tenemos que poner. Sí, miren. Así va a quedar con muchos colores, sus patitas, tentáculos y sus ojitos. ¿Ven? ¿Que quedó linda? Sí. Ya. Me despido. Que estén muy bien. Los quiero mucho, muchos besitos y cuídense, ¿ya? Adiós, amigos, dile, hijo. Adiós, amigos, díganle. Cuídense, lávense las manitos. Adiós. Adiós.